Hola gente linda de la UNC, mi nombre es Juan Chéparo, yo tuve la suerte de pertenecer a una linda camada de jugadores de básquetes que tuvo la universidad del año 95-98, yo era uno de los más jovencitos del plantel, lo cual me permitió sumarme una gran experiencia con gente que realmente se destacaba en el deporte a nivel local y por supuesto jugar con mis ídolos como el caso de Marcelo Mendari. Tuve la gracia de estar tres años hasta el 98 y compartir lindos momentos y grandes amistades. Hoy en la actualidad sigo compartiendo el placer de jugar al básquet en el maxi básquet, no en la universidad porque no tiene, pero sí con un grupo de amigos que es lo que uno más rescata de este deporte. Quería contar que además de que la universidad fue un club que me dio la oportunidad de entrar en un equipo competitivo siendo muy jovencito, con grandes jugadores y al mejor nivel local, que para mí fue un paso importante en mi carrera deportiva. Siempre destaqué la buena predisposición y el compromiso de los dirigentes para con el club y con los jugadores y su forma de trabajar. Así que pasé unos años muy lindos y como si fuera poco también tuve la gracia de que mi hermano Juan Fernando jugara al balonmano ahí en la universidad, por lo cual era fanático del equipo de la U, lo acompañaba a todos los encuentros que podía. O sea que no solamente he disfrutado del aspecto deportivo, sino también de lo que es la parte familiar, que es muy lindo. Así que bueno, de acá un saludo grande a toda la gente de la universidad, sigan disfrutando y apoyando a todos los deportes en general, que es muy lindo y eso nos lleva a ser una persona sana. Así que gracias a toda la gente de la U y cariños grandes.